Muy buenas tardes señoras y señores, llevamos más de un minuto, un minuto 20 de partido en este partido de vuelta de la máxima competición continental, la Liga de Campeones, empate a cero en el marcador, en este encuentro en el que Ciudad Real aventaja al Portland por 6 goles, después del disputado el partido de ida donde consiguió el equipo de Talandusevalle victoria por 25 a 19 en la capital navarra. Una empresa complicada, difícil para el Portland San Antonio, mucho más cerca del título, el conjunto manchego ha parado a Arpat Sterbic, la primera intervención del guardameta serbio y el primer gol del partido, tarjeta amarilla también para Alberto Martín, consiguió al Spallovic para el Ciudad Real, el 1-0 Kiko López del 6, muy buenas tardes. Buenas tardes. Complicado, complicado para Portland el Ciudad Real tocando la copa. Muy difícil para Portland, sin duda esos 6 goles pueden pesar como una losa, pero conociendo a Zupo que es un entrenador ambicioso, yo creo que lo difícil será que sus jugadores sepan interpretar y sepan ejecutar las órdenes de Zupo. Lo hemos visto en esas dos acciones, importantísimo, Arpat Sterbic que no entre en juego, que no haga el partidazo que hizo en Pamplona, porque si no Portland lo puede pasar muy mal. Ahí está jugando Melisic, Spallovic, falta de Demetrio Lozano, golpe franco favorable al equipo de Ciudad Real, máximo favorito para hacerse con el título, un título que ha estado buscando el equipo que preside Díaz de Mera durante muchos años, ahora está muy cerca de conseguirlo. Melisic directamente fuera, el lanzamiento del jugador croata, balón para el Portland San Antonio de Pamplona que juega con Demetrio Lozano, ahí está Ortigosa, de nuevo Demetrio Alberto, adentro. Gol de Alberto Martín, empate a uno en el marcador. De momento sin sorpresas en ninguno de los dos equipos, defensa 6-0, mucho más compacta la defensa de Portland, 5-1 la de Ciudad Real, y Portland que hoy tiene prisa, un equipo que hoy va a jugar muchísimo más rápido, y vamos a ver si es capaz de mantener ese ritmo durante muy buena parte del tiempo de partido, porque ahí va a residir muchas de sus esperanzas de intentar igualar por lo menos la eliminatoria. Vaya para dónde Thomas Benson, 7 metros indican los colegiados que son los suecos Hansson-Hulson, que van a dirigir como pareja arbitral su último partido, ya que se retira Peter Hansson, el más veterano, que cumplió las pasadas semanas 50 años, se da al límite de la EHF para dirigir partidos internacionales. Se va a sentar Thomas Benson, va a salir a cancha Kasper Witt para intentar detener el lanzamiento desde los 7 metros que va a realizarle Mirsa Jomba. El croata preparado, se dispone ya a dirigirse hacia la portería Kasper Witt, el guardameta internacional danés del Portland San Antonio de Pamplona. Mirsa Jomba en la línea de los 7 metros, lanzamago del croata a la madera. Erró el lanzamiento Mirsa Jomba y esto es noticia, juega ya de nuevo el Portland San Antonio de Pamplona. Empate a uno en el marcador, partido de vuelta de la Liga de Campeones, encuentro final del torneo continental en un ambiente extraordinario en el Quijote Arena, que rozan las 6.000 personas en el pabellón de Ciudad Real. Demetrio Lozano, balón para Alberto Martín. Ahí juega Ivano Balic. Falta, indican los colegiados en la zona de 6 metros, contraataque del Ciudad Real. Alberto, balón para Kalman, adentro. Gol de Jonas Kalman, 2-1 para Ciudad Real. Este es uno de los peligros que va a tener hoy el Portland. Amparados en las paradas de Sterbic o aprovechar las pérdidas de balón, los hombres de Ciudad Real van a salir muy rápidos buscando la línea contraria. Pero Portland, que está jugando hoy con muchísimo más ritmo y muchísima más rapidez, debe tener mucho cuidado en esta situación. Y hoy Balic, que definitivamente ha cogido la batuta de su equipo, está siendo un jugador muchísimo más activo que en Pamplona. Ha parado Sterbic, 7 metros, indican los colegiados que muestran tarjeta amarilla al croata Jomba. Pero lleva tres paradas ya Sterbic, eh. Sterbic con esta era la tercera, sí, ahí lo vamos, la repetición, la acción de Jomba que fue ahí las ayudas, por dentro, atajó por dentro del área propia. Siete metros claros, indicó el señor Hanson, e intentará la transformación Lasse Bowsen ante Arpat Sterbic, transformó Bowsen. Recuerden que Arpat Sterbic detuvo tres penaltis de seis lanzamientos en el encuentro de ida en el pabellón universitario de Pamplona. Por lo tanto, tras la transformación del Danes Bowsen, empate a dos en el marcador. Vamos a ver hoy Ciudad Real, Rutenka, que en Pamplona estuvo muy mal. Hoy seguramente va a mejorar su actuación y eso debe tener en cuenta la defensa de Portland, que tiene que ser muchísimo más compacta, tener muchísimas más ayudas y procurar ahogar el trabajo del pivote, fíjense. El gol de Roland Durios, fenomenal el hispano-cubano, que pone a su equipo por delante en el marcador. Si se da esas opciones a Rolando ahí en la línea de seis metros, pocas posibilidades va a tener Portland. Ahí hay que cerrar muchísimo más. Ahí juega Ivano Vales, balón para Alberto Martín. Estos días se ha vivido con euforia desmedida en la capital ciudad realeña las písperas de este partido. Un ambiente que se puede traducir en lo que les vamos a contar. Se ha vendido una entrada en la reventa por 550 euros. Bueno, cosa insólita en el mundo del balonmano, pero es que la expectación que hay en Ciudad Real es impresionante. Calman adentro. Gol de Jonas Calman. Atención, señores, porque abre brecha en el tanteador el balonmano Ciudad Real. Dos goles de ventaja, cuatro Ciudad Real, dos Portland, ocho goles de ventaja en la eliminatoria. Cerca de los banquillos se encuentra nuestro compañero Paco Grande. Buenas tardes, Paco. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Justo después de esa jugada de Calman, se ha retirado el banquillo con dolores en la rodilla. Le ha llevado a seguir a su entrenador. Y vamos a ver, la tana que les canta un ratito hasta que puede volver a la cancha, Luis Luis. Bueno, pues está jugando ahora el Portland San Antonio de Pamplona, Demetrio Lozano, parada de Arpat Stervik. La defensa de Ciudad Real con Calman antes y ahora David Davies obliga a Ivano Balic a jugar muy lejos de la línea de nueve metros. Qué bien lo ha hecho Alberto Martín, tarjeta amarilla para Pajovic. Tercera ya de Ciudad Real, la próxima van a ser dos minutos. Decía que obligan a jugar muy lejos, pero eso también tiene la ventaja para los laterales de Portland, de que tendrán más espacios. Y ahí hemos visto el trabajo ese uno contra uno, que con los espacios que habrá pueden hacer también muchísimo daño. Hoy el balomano español va a conseguir su decimoprimer título en la máxima competición continental. Ahí está jugando Petar Melisic, balón para Alberto Entre Ríos, David Davies de nuevo Entre Ríos, le presionaba Alberto Martín. Juega Sierra y Rutenka, Mirza Jomba, Melisic. Durísimo ahí Nikolic, tarjeta amarilla para el serbio. Bueno, de momento el partido está siendo duro por las dos partes. Yo creo que Portland está intentando apurar sus opciones de victoria, intentando hacer un juego compacto, insisto, intentando hacer una buena defensa. Porque sabe que los hombres de Ciudad Real, de momento, no han conseguido lanzamiento exterior, y eso es bueno para sus intereses. Lanzamiento de Alberto Entre Ríos, buena intervención de Thomas Benson. Balón para Ivano Balic, que apoya en Nikolic. Ivano Balic con Juancho Pérez, adentro. Gol de Juancho, empate a cuatro en el marcador. Muy bien, y Balón Balic, que está imprimiendo un ritmo rápido a su equipo, tanto en ataque posicional como en esas transiciones. Y de momento, yo creo que Portland está llevando un poquito la iniciativa del partido. Y Ciudad Real está un poquito a verlas venir, porque ese colchón de seis goles le da muchísima tranquilidad. Alberto Entre Ríos, que bien sobre Urios. Sociedad, Alberto Entre Ríos. El gran Rolando consiguió el tranto. 5-4 en el marcador. No pasa el tiempo, Rolando tendría que parar el reloj, porque da gusto verle jugar, da gusto verle maniobrar por la línea de seis metros. Juega Alberto Martín, lucha Nikolic con Didier Dinar, el internacional francés, que está realizando una magnífica temporada. Ahí está jugando Demetrio Lozano. Nikolic. Nikolic debería también trabajar para su primera línea, no solamente buscar... Muy bien. Balón para Ortigosa. Se le ha ido el efecto a Javier Ortigosa. Por lo tanto, posesión para el balonmano Ciudad Real. Y vemos a Arpat Sterbic. Balón para Meles es para donde tú más ven. Son siete metros por la posición antirreglamentaria de Ivano Balic. Y claro, ahí por la nace el cambio de defensa-ataque. Tarjeta amarilla para Zupo Kisoain, Paco Grande. Sí, estabas comentando tarjeta amarilla para Zupo Kisoain y la verdad es que no solamente él. Se ha levantado todo el banquillo del Portland San Antonio protestando esta decisión. Y el más activo, el más activo de todos, este hombre que ahora ocupa la portería, Luismi. Gasper Bid que vive los encuentros con una intensidad tremenda. Gol de Alberto Entre Ríos. Bueno, partido trepidante, partido rapidísimo en uno y otro bando. Y fíjense el marcaje de David Davis sobre Ivano Balic. Que no es un marcaje individual, pero se le acerca muchísimo. Y eso hace que el protagonismo... Ha parado Arpat Sterbic el lanzamiento de Demetrio Lozano. Lozano, lucha ortigosa que había circulado, no puede con la defensa de Ciderreal. Balón perfecto de Melis y sobre Jomba. Falta de Ivano Balic, protagonismo de los tres croatas en pista. Y falta del central del Portland. Golpe franco indican los colegiados suecos. Ahí vemos la acción de Ivano Balic sobre Mirza Jomba. Compañeros de la selección de Linus Servar en Croacia. Uno de los problemas que puede tener Portland hoy aquí es que la diferencia del marcador se vaya ensanchando. Y bajen los brazos, pierdan la moral. Golazo de Searei Rutenka. Y con este público pueden encajar una derrota. Yo diría que... Bueno, un tanto vergonzosa para un equipo que ha sido campeón de Europa y es uno de los mejores del mundo. De todas formas viene Portland a Ciudad Real con la idea de dar una magnífica imagen, picados en su orgullo, después del malísimo partido realizado en Pamplona la semana pasada. Y va, estamos seguros, a dar la cara frente a este gran encuentro, a este gran equipo, a esta grandísima plantilla que conforma el balonmano Ciudad Real. Parada de Sterbe. Haciendo gala de unos reflejos espectaculares, ya que le había cambiado un compañero en defensa en la trayectoria del balón. Juega Alberto Entre Ríos con David Davies. Se apoya en Ale Spajovic. ¡Adentro! Poderoso el Ciudad Real. Poderoso Ale Spajovic. 4-0 de parcial para el equipo cidarealeño. Y pide tiempo muerto, lo solicita. Zubo Equiso. Ahí se viene abajo materialmente el tijote arena. Tiemblan los cimientos del Coliseo Manchego. Porque el Ciudad Real ha pegado un tirón en el marcador de 4 goles a los que se le tienen que sumar los 6 conseguidos en Pamplona. El Ciudad Real gana la eliminatoria por 10 goles. Talán Dulcevállev y sus hombres cada vez más cerca del título continental. Y ahí se nota la labor de Talán, que no quiere que sus hombres se relajen. Lo estamos viendo en la mentalidad ganadora de sus hombres, que pese a los 6 goles de Pamplona, han salido decididos a ganar el partido lo más rápido posible. Poner tierra de por medio. Y eso se traduce en una velocidad grandísima y a un ritmo altísimo de partido por parte de Ciudad Real. El Portland ya consiguió el título continental en la 2000-2001, derrotando en la final al FC Barcelona. El Ciudad Real todavía no se ha estrenado en la máxima competición, ya que sus títulos continentales son en dos ocasiones en la Recopa, 2001-2002, 2002-2003. Y el título conseguido esta temporada en la Supercopa de Europa. Ahí está jugando Lasse Boussen, balón para Ivano Balic. Ha cortado la defensa del Ciudad Real, la circulación de Albert Rojas, Davies, adentro. Gol de David Davies, 9-4, Ciudad Real, todo un ciclón. ¿Y cuántos goles ha metido Ciudad Real de contraataque? Muchísimo. Porque, vamos, tremendo de esos nueve goles que lleva, más de la mitad yo creo que han sido de contraataque. Por lo tanto, ahí, insisto, es uno de los puntos débiles de Portland. Sobre todo que viéndose Balic con ese marcaje tan férreo, yo creo que debería jugar... Es cuestión para dinar. Sí, sí, sí. Yo creo que debería jugar muchísimo más sin balón y ahí hacer trabajar muchísimo más al hombre avanzado. No solamente trabajar con el balón en uno contra uno, sino salirse de ese marcaje. Meterse a la línea de seis metros, buscar a sus compañeros en los laterales, pero no siempre con balón, sino sin balón también. Golpe franco favorable al Portland San Antonio de Pamplona, que ahora va a jugar en superioridad numérica. Alberto Martín con Albert Rocas, adentro. Magnífica intervención la de Albert Rocas, primera ocasión que ha tenido el Internacional del Portland para encarar la portería de Arpat Stervik. Buen trabajo ahora de los tres hombres de Portland, dejando a su compañero en franquicia. Y ahora Ciudad Real, que va a mover muchísimo más el balón, más tranquilidad. Portland que va a presionar más con Albert Rocas, y ahí lo vemos, y con Iván Ovalich. Y ahí vamos a ver cómo Ciudad Real va a querer tener el balón. Ha cortado Albert Rocas, cortó la defensa, pero indica el señor Ulson que Nicolis no estaba en posición reglamentaria. En el momento de recepcionar el balón, por lo que la posición vuelve a ser del balonman o Ciudad Real. Ahora tiene que ser difícil mentalmente. Uy, qué bien se ha ido Alberto Andrés Ríos de Iván Ovalich. Rutenka a la madera. Y el gol para Rolando Ríos, que le robó la cartera a Nicolich. Grandioso Rolando, eh. Grandioso Rolando. No solamente en la línea de seis metros, sino en esas acciones de picardía. De gran jugador, fíjense, porque estando a tres metros, fíjense cómo ha saltado y cómo le ha ganado la acción. Y todo el pabellón coreando el nombre de Rolando, Ríos. Decía que tiene que ser mentalmente difícil meterse en el partido para Portland después de haber sufrido esa derrota de por seis goles. Pero de todas formas, de todas formas, también Talán ha trabajado psicológicamente a sus jugadores para que no hubieran confianzas. Y vemos a un Ciudad Real muy metido en el partido. Sí, sí. Pero quiero decir que con ese ambiente... Golazo de Petar Melisic. Con ese ambiente ahí, con el público apretando, en cuanto haya, fíjense, esa brecha. 11 goles, 11 a 5, 6 goles más. Claro, te ves, te miras el marcador, piensas en el partido de ida y meterse en el partido es muy, muy complicado. Bueno, pues Tupo ya ha hecho un cambio, ha saltado a Vález. Bien hecho, bien hecho ahora porque yo creo que Ruesga hoy debe tener un papel preponderante. Debe llevar mucho ritmo de partido. Enfrentamiento final de la Liga de Campeones entre dos españoles. Es la cuarta final española de la máxima competición continental. Ha ido a la madera el lanzamiento de la Sebousen. Es que encima con Arpac Sterbic, que está haciendo un final de temporada potéxico. Bueno, la próxima semana la Federación Internacional dará a conocer el nombre del mejor jugador del mundo de la pasada temporada. Tiene todos los números, al parecer. Arpac Sterbic para sustituir a Einin Fritsch en ese palmarés. Ahí juega Alberto Entre Ríos. Balón para Rutenka. Le ha cortado Lars Jurgensen. La verdad que el Portland, veis, se las desea para frenar la avalancha de juego del balomano Ciudad Real. Que bueno, tiene una plantilla tan extraordinaria que realiza cambios. Y el nivel de juego, de calidad, no disminuye en ningún momento. Porque ahora no están Mélisis, pero está Olafur Estefansson. Mira, Urius, qué recepción a una mano, señores. Qué recepción a una mano. Qué lanzamiento desde seis metros, en definitiva. Qué golazo el de Rolando. Vale la pena verlo repetido, porque es una acción de maestro ahí en la línea de seis metros. Ya nos tiene acostumbrados Rolando, pero cada vez que hace alguna acción de este tipo, siempre nos sorprende por la gran técnica y el gran poderío que demuestra en esa línea de seis metros. Lo difícil de llevar en una final española es que el perdedor también es español. Eso está claro, pero de todas formas hay que alabar a los dos equipos por el campeonato tan impresionante que ha realizado. Sí, Luzmi. Dime, Paco. La diferencia ya es tan grande entre ambos, sobre todo para el balomano Ciudad Real, de siete goles. Es que efectivamente ahora Tarandu se va a llevar, mueve todavía un poquito más el equipo. Y como veréis, sale ahí ya Klaus Jakobsen en la posición central. En efecto, el danés, el internacional danés en el centro de la primera línea del equipo castellano-manchego. ¡Uf! El público, cómo vibra. Esto es una fiesta, ¿eh? Balón para Olafur, Stefansson juega con Klaus Jakobsen, que está finalizando muy bien la temporada, ¿eh? Está llegando al término de la temporada muy entero Klaus Jakobsen, el hombre que jugará en el Ademar de León la próxima temporada y que quiere dejar Ciudad Real con este título continental. ¡Vaya golazo, señores! Latigazo de abajo arriba, golazo de antebrazo de Siaray Rutenka. Sí, lo comentaba yo antes, un Rutenka que estuvo muy espeso en el partido de Pamplona, pero que hoy aquí está demostrando lo gran jugador que es y sobre todo está dando a su equipo una de las cosas que le estaban faltando al principio del partido. Otra vez machaca Ciudad Real en esta ocasión Olafur, Stefansson, después de un robo extraordinario de balón del avanzado David Davies. Eso iba a decir que fíjate en el daño que está haciendo Kalman a principio del partido y ahora David Davies ha robado ya tres balones, está ahogando el trabajo del central de Portland. ¡Uf! Sterbeck. ¡Uf! Y otra vez Sterbeck. Por dos veces, Arpat Sterbeck contra ataque del Ciudad Real para el partido de los árbitros ya que está tendido sobre la pista Albert Rocas. Ahí tienen la imagen del extremo internacional del Portland San Antonio, mientras todo el pabellón, seis mil personas corean el nombre de Arpat Sterbeck, un hombre que se le atraganta al Portland. Yo le transmití al Portland los dos partidos ante el Vespren hace unos años, donde Portland cayó en semifinales de la Liga de Campeones y es donde Sterbeck le detuvo al Portland 11,7 metros en los dos partidos. Es que, ¿sabes cuál es el problema? Que poco a poco, aunque quieras, mentalmente ves que no le metes un gol, ves que lanzas y te para la pelota. Y mentalmente te vas viniendo abajo, el brazo se te encoge, tienes miedo de lanzar. Cuando estás solo, no sabes dónde le tienes que lanzar y eso, poquito a poco, te va haciendo venirte abajo y en cambio Arpat Sterbeck pues es al revés, se viene arriba porque sabe que te tiene ganada la comida, la moral y ganada la acción. Bueno, y otra cosa está clara, el 5-1 del Ciudad Real ha podido con el Portland. En el partido de ida en ningún momento supo jugarle el Portland al 5-1 defensivo y en esta ocasión está sucediendo lo mismo. Siete metros forzó la jugada y la decisión arbitral, Rolando Uriós. Paco Grande, ¿cómo está viviendo el encuentro Talandu-Seváez? Bueno, pues Talandu-Seváez le conocéis, antes y después del gol de Rutenka que ha sido una maravilla de acción técnica. No piensen ustedes, no penséis que ha llegado aquí, se ha puesto a hablar con él para felicitarle, cosas así. Todo lo contrario, él ha estado todavía haciendo indicaciones y correcciones a esa última jugada del jugador que está ya preparado para lanzar esos siete metros, Luis Miguel. En efecto, Siarei Rutenka se va a disponer al lanzamiento el esloveno de origen bielorruso. Ahí ante Kasper Bid, Rutenka adentro, machacó Siarei Rutenka, 15-5. Hoy está cambiando Taland a los lanzadores de siete metros. Tres lanzamientos, tres jugadores distintos. Por lo tanto, ahí es una buena acción de Taland, porque yo creo que Kasper, que es un gran portero desde la línea de siete metros, está viendo sorprendido por esas acciones. Ahí está, que bien ha jugado Portland, fenomenal Carvajal, fenomenal Carvajal y muy bien el movimiento en el espacio libre de Lubey, el esloveno. Pero bueno, casi 20 minutos, nueve goles de distancia ya en el marcador. Eso es un golpe moral importante y además no están frenando en ningún momento las acciones de Rolando Uríos en la línea de seis metros. Ahí hay que taparle entre dos, hay que tener mucho más desplazamiento lateral para cubrir el espacio otra vez a Rolando. Una vez más creándole problemas a Juancho Rolando Uríos a la zona central, Juancho Jurgensen, que es una de las mejores parejas defensivas de 6-0 que hay en estos momentos en Europa, pero que tienen hoy una papeleta casi casi diríamos imposible. Frenada a Rolando Uríos, al mejor pivote del mundo. Ahí está, adentro, Rolando Uríos de nuevo en plan maestro, 5-5. ¿Sabes cuál es el problema? Que Juancho y Jorgensen son dos jugadores más lentos y entonces ahí Rolando, que tiene una explosividad en un metro, se acerca uno de los dos y en el momento de recibir el balón, él coge el espacio de ese metro enseguida y ahí hay que marcarle por delante y no darle tiempo a que él pueda coger ese metro. Ha cortado, como no, David Daves, ayudando en la zona de atrás. La defensa de Ciudad Real activa, activa. Extraordinaria. Y ahogando el ataque en todas sus facetas. Fíjate, qué defensa de ayudas. Es una defensa muy especial que trabajó Talandu Sebaev, que le ha costado tiempo. Pero ahora le está dando sus frutos. Pero una eficacia tremenda tiene ahora esta defensa, ya que Balomano Ciudad Real ha llegado al momento clave del calendario en la Liga de Campeones. Muy dulce en su juego. Gol de Lubey. Buen trabajo ahora ahí de Balic con Lubey, ahí en ese pase magistral. Pero la defensa de Ciudad Real tiene la virtud de que en el momento que un jugador es desbordado, siempre tiene ayuda del jugador que está más cerca. Está jugando de nuevo el equipo castellano-manchego. Ciara y Rutenka con David Davies. De nuevo Rutenka. Klaus Jakobsen con Olafur. Stefansson de nuevo Jakobsen. A la izquierda con Rutenka. Los movimientos de Urrío, síganlo ustedes en la dimargen. Ahí está jugando Rutenka. Balón para Olafur. El islandés de nuevo combinando con el bielorruso. Falta, indican los colegiados suecos, una de las mejores parejas del continente. Que hoy dirigen, como hemos comentado al principio, su último partido en su trayectoria internacional. Al cumplir la pasada semana los 50 años, Peter Anson. Bueno, ahí ha habido sus más y sus menos. Ahí Rutenka agarra a Alberto Martín cuando se cae. Y eso se quejaba Alberto. Pero enseguida bien rolando ahí, apaciguando los ánimos. Porque yo creo que hoy es un partido para disfrutar. La afición tiene que disfrutar. Los espectadores que lo están viendo tienen que disfrutar con un juego preciosista de Ciudad Real. Y con un juego, yo diría que intentándolo todo y poniendo todos los medios para intentar que Ciudad Real gane. Porque yo creo que va a ganar esa Copa de Europa, pero que le cueste ganarla. Ha reaccionado Olafur cortándose apertura del guardameta. Tumas Benson, balón para Mirsa. ¡Adentro! Primer lanzamiento. Golazo de Mirsa Jomba. 17-7. Primer lanzamiento de Mirsa Jomba. Ahí dándole, fíjense, el efecto de la muñeca impresionante. Impresionante cómo sale el balón. Rodando sobre su eje. Y Ciudad Real, yo lo veo como si se estuviera jugando la vida. Como si hubiera perdido de 10 goles en Pamplona. Sí, sí, sí. Y eso solo lo pueden hacer los grandes equipos. Es todo un equipazo al que responde así Portland. Parada de Arpad Sterbic en el lanzamiento de Ivano Valis. Se lo ha sacado todo Sterbic a Valis en el día de hoy hasta ahora. Y el gol de Olafur Estefansson. 18-7 más 11 para el Ciudad Real que está pasando por encima de un Portland que está haciéndose cada vez más pequeño. Paco Grande. ¿Tú crees que Zupo pueda encontrar alguna solución para evitar por lo menos esto, la paliza? Pues por su rostro la verdad es que no parece muy confiado ya en lo que puede ocurrir. Evidentemente todo puede cambiar mucho pero muy serio. Nadie se mueve en el banquillo del Portland. Vemos hablando a Svensson y a Kasper Javid. No va a tirar la toalla ni mucho menos Portland. Pero sus jugadores comienzan a sentir el peso de la diferencia de 11 goles que llevan en contra del balomano Ciudad Real. Fíjate el problema. Gol de Albert Rocas. El problema de Portland que tiene que meter a Albert Rocas ahí en esa situación de lateral. Un jugador que no está habituado a jugar en esa posición. Y además quizás es el jugador que yo creo que más dificultades le está poniendo a Arpa que Sterbic. Tanto en Pamplona como aquí. Lo hemos visto ahora en ese lanzamiento. Pero eso ya son situaciones y soluciones de emergencia cuando estás ya prácticamente muerto. Un Portland que perdía a Mateo Garralda hace unas jornadas y que lo ha notado. Ahí podríamos decir que se empezó a perder la Copa de Europa para Portland. En efecto. En efecto porque ha sido una baja sensible. Mateo Garralda después del europeo inició un campeonato, una segunda vuelta en la que su calidad y sus cualidades ayudaron muchísimo a Portland San Antonio. Y su ausencia la ha notado, la ha notado en demasía el equipo de Zupo. Yo creo que sobre todo por el carácter de Mateo. Que en un momento dado, aparte de su calidad, te puede imprimir ese carácter al equipo, levantarlo y echárselo a las espaldas y salir adelante. Y eso Portland quizás lo ha notado en demasía. Pero esto es la competición. Esas circunstancias que marcan el devenir de unos y otros. El año pasado Ciudad Real perdió a Sterbic en un momento fundamental cuando se estaba jugando la Liga y la Copa de Europa. Este año Portland, por tanto, ha perdido a Mateo Garralda. También hay que destacar la ausencia por lesión en el Ciudad Real. Son las dos bajas de la eliminatoria. John Beláustegui por parte del Ciudad Real, Mateo Garralda por parte del Portland. Lo que pasa es que como Ciudad Real quizás tiene más jugadores para cambiar y hacer rotaciones. Quizás no se nota tanto esa baja en Ciudad Real y sí más la de Mateo en Portland. Bueno, también... Además Alberto Martín que también sale de una lesión. Lars Jurgensen también con molestias. Lasse Bowsen que sale después de tres meses. Nikolis que también ha tenido muchos problemas. Se le ha juntado yo creo demasiado, demasiadas lesiones. Físicamente el equipo no ha llegado al momento de la temporada. Muy tocado y fíjate ahora Talandu se va a desvuelve a meter a Jonas Kalman para seguir con el ritmo, para seguir esa presión sobre Balic. Y claro, a medida que pasa el partido, la condición física, pues Balic va a ir hacia abajo y Ciudad Real va a seguir manteniendo. ¡Oh, qué golazo señores! Espectáculo. Para descubrirse. Esto es puro espectáculo. Ivano Balic, el croata. Fíjense lo que hace, lo que es capaz de hacer. ¡Madre mía, qué golazo de Ivano Balic! Una rosca en el aire. Sí, sí, una rosca en el aire impresionante. Pues ya que estamos en una final entre españoles, tenemos que disfrutar con lo que suceda con uno y con el otro. Y este gol de Ivano Balic son de esos que se guardan, se ven mil veces y se recuerdan. ¡Oh, vaya gol también de Searey Rutenka! Claro, Searey Rutenka aportando soluciones al ataque de Ciudad Real, aportando lanzamiento exterior, que hasta ahora ha sido, pues, ha menguado muchísimo en el ataque de Ciudad Real, porque están buscando muchísimo la línea de seis metros, pero el peligro cuando Rutenka tiene balón siempre está latente. Ahí está jugando Albert Rocas en el lateral. Juega Ivano Balic, se encuentra a la Sebousen de nuevo Balic. Intentaba la combinación con Lubey. Ha recibido un golpe Ivano Balic en la presión de Didier Dinar. Ahí tienen al protagonista de la jugada ofensiva. Dialoga enfadado con Dinar. Y no es la primera, Luis Mir, porque ya antes, en la jugada anterior, cuando fue excluido Dinar, se encararon los dos jugadores. Y Balic no ha olvidado la de antes. Por ahí la discusión entre ambos ahora. Estamos viendo la repetición y le toca la cara, ¿eh? Le toca la cara. Es que Dinar y Balic, jugadores de carácter, ¿eh? Pues no han tenido enfrentamientos. ¡Madre mía! Vaya dos jugadores de carácter. Francia, Croacia, saltan chispa siempre. Han sido épicos. Y aquí en España, pues con los Portland, Ciudad Real, ¿no? Ahí está Lasse Bowsen con Ivano Balic. De nuevo Bowsen. Combina con Javier Ortigosa. Ahí está Bowsen. Falta de pie de Didier Dinar. Pasa que con esa defensa de Ciudad Real tan presionante, con esa defensa tan abierta, hay que jugar muchísimo más sin balón. Buena Balic. Sí, pero fíjate, Portland se empecina una y otra vez en atacar el uno contra uno con el balón en las manos. Y entonces es muy difícil ante hombres con tanta potencia física como los de Ciudad Real, coger ventaja. Por lo tanto, hay que jugar muchísimo más sin el balón. Ahí está Carvajal adentro. Hay que atacar y pasar el balón como ha hecho ahora Albert Roca. Es el hombre quizá más clarividente de Portland. De todas formas, está claro, ¿eh? Si analizamos el juego del Portland en uno y otro partido, el hombre destacado, aparte de las acciones del portero Casper Bitt en el encuentro de Didier, es Albert Roca. Albert Roca, sí, sí. Es el hombre que quizá lo tiene más claro, ¿no? Y eso que, insisto, está jugando en una posición que en él no es habitual y que jugando contra una defensa como la de Ciudad Real, tan compacta y con tanta eficacia, pues siempre es muy difícil jugar. Ahí está jugando el Ciudad Real, intentaba la combinación Klaus Jacobsen con Rolando Ríos, apertura, balón para Carvajal, adentro. Segundo tanto para Carvajal, el Canario no pudo jugar el partido de ida por un problema lumbar. Ha puesto Carvajal el 11-9 en el marcador. Ocho goles de diferencia para Ciudad Real, a los que le hay que añadir los seis que se trajo de Pamplona. El público le pone un puntito más de ánimo, ¿no? Ahora en el pabellón, en el Quijote Arena, en las gradas del Quijote Arena, un recinto cuyo palco ha sido aumentado porque hoy las visitas que ha tenido Díaz de Mera se han multiplicado, ¿no? Todo el mundo quiere ver este partido hoy. Sí. Todo el mundo. Bueno, siete metros ahí provocados una vez más por Rolando Ríos. Ahí vemos el rostro de Juancho Pérez. Está haciendo estragos, Rolando. Olafur, Stefansson en la línea de los siete metros ante Kasper Bitt. Otro cambio de lanzador. Adentro. Bien. Bien Olafur en el lanzamiento. Sin amagos. Sin pensárselo. Fuerte y duro. Abajo. Fíjense ahí en el pie de apoyo. Imposible para Kasper. 20-11 en el último minuto de la primera parte. Ya nos decía Juan de Dios ayer, me auguraba un partido de goles, ¿eh? Sí. Y la verdad que no le faltaba razón. Ahí está jugando Kalman adentro. Gol de Jonas Kalman. Yo creo que lo mejor de Ciudad Real es esa defensa que le permite correr al contraataque de una forma impresionante. Que le permiten, pues, esos goles tan fáciles como el que hemos visto ahora. Y la desmoralización. Bueno. Ha rozado ahí la falta en ataque. Albert Rocas, aunque los colegiados, el señor Wilson le ha dado falta a la defensa de Ciudad Real. Ahí juega cortado Klaus Jacobs. Balón largo sobre la portería de Tomás Benson cuando va a finalizar la primera parte. Paco Grande. Termina esa primera parte. Se ha enfadado Olafur en Stefansson con su compañero diciéndole que había tiempo, que no tenía que lanzar todavía. Y no le ha gustado nada este último lanzamiento a la portería del Portland. Lo que pasa es que cuando vas con esa distancia del marcador, pues, bueno, se pueden permitir esas pequeñas licencias, ¿no? Cada uno quiere brillar por sí mismo. Bueno, pues, extraordinario el juego del balomano Ciudad Real en la primera parte. Portland hace lo que puede ante la avalancha de juego del equipo castellano Manchego. Aquí está el resultado. 21, Ciudad Real. Portland, San Antonio, 11. Pausa y volvemos dentro de unos minutos. De nuevo con todos ustedes, señoras y señores. Les saludamos desde el Quijote Arena de Ciudad Real. Este es el resultado con el que se ha llegado al descanso. 21, Ciudad Real. Portland, San Antonio, 11. 10 goles de diferencia. Se reanuda el partido a estos goles de diferencia para Ciudad Real. Hay que sumar los 6 que se trajo de Pamplona. Allí ganó 25-19. Ombrados es una de las novedades del equipo de Talandushevayev. Ha sustituido a Arpat Stervik en el comienzo de esta segunda parte en la portería del equipo de Ciudad Real. Ha parado José Ombrados. 7 metros se han indicado los colegiados, que son los suecos. Peter Anson y Peter Olsson. Encargados de dirigir este partido de vuelta de la gran final de la Liga de Campeones. 7 metros que intentará transformar el danés Lasse Bousen para Portland, San Antonio de Pamplona. En portería, como ven ahí en la imagen, José Ombrados transformó Lasse Bousen. Por lo tanto, el marcador 21-12. De momento, Portland, que ha cambiado su defensa habitual, ahora sale con ese 5-1, intentando ahogar un poquito el ataque de Ciudad Real, viendo que el 6-0 no le ha dado ningún tipo de resultado. Ahora con Alberto ahí dirigiendo, con Melisic y con Julio Fis, quizá jugadores más cañoneros que los que ha tenido en el primer tiempo, que se ha dedicado muchísimo más a mover el balón y buscar la línea de 6 metros. Pero yo creo que la moral de Portland ya, difícil de levantarla. Y lo hemos visto en esa acción de Alberto, muy bien buscando el 1-1 y encontrando el espacio. Ahí hemos visto la repetición de esa acción que comentaba Kiko López de los 6. Amago de Mirsa, Jombo, adentro. Transformó el croata. Primer gol de Mirsa desde los 7 metros. 22-12. Favorable al Ciudad Real. Yo estaba pensando, estaba pensando, cuando te vas a un primer tiempo, en una final de la Liga de Campeones, con 10 goles de diferencia en el marcador, pues no sé qué les puedes decir a los jugadores, ¿no? Y ahí Zupo, pues fíjate la papeleta, la papeleta y qué les habrá dicho, qué les habrá podido decir en el medio tiempo para animarles, para que salgan, pues bueno, un poquito enrabietados, intentar mejorar un poquito la imagen, sobre todo desde el primer tiempo, en el que el Ciudad Real les ha pasado por encima de una forma escandalosa. El equipo de Talandu Sebaev tenía su objetivo, salir de esa manera para resolver, para que no hubiera dudas con respecto a alguna que otra posibilidad que tuviera el Portland San Antonio de Pamplona, que las tenía, porque en definitiva habría que jugar 60 minutos y todo puede pasar, igual que uno gana por 6 goles en un terreno de juego, puede suceder lo mismo en el lado contrario, pero de todas formas, en estos momentos han llegado a la final dos equipos totalmente diferentes en su estado físico y anímico. E incluso, con motivo de las lesiones, está mucho más perjudicado en su número el Portland que el balomano Ciudad Real, que tiene una plantilla de auténticas estrellas. Sin lugar a dudas y sin equivocarnos, la plantilla de Europa. No, no, sin duda el mejor equipo de Europa... Ha parado Joseja. Sin duda el mejor equipo de Europa, lo veníamos diciendo, y hoy lo está refrendando aquí en el Quijote Arena, demostrando que tiene la mejor plantilla, pero que también se lo ha ganado en el campo y que será el campeón de Europa con todo merecimiento. Un equipo que en la máxima competición continental tan solo cedió un partido, y fue en Hungría ante el Vespre, en todo lo demás, victorias. Ha evidenciado que ha sido el mejor, el más regular, el equipo más poderoso del continente, el equipo que se merece a todas luces este título continental. Exclusión para Alberto Martín. Bueno, y otra vez, cambio de lanzador en el Ciudad Real desde los 7 metros. Hoy Talan está dando oportunidades a todos sus jugadores, porque lleva... Alberto Entre Ríos en la línea de los 7 metros, paró Cásper. Ha detenido Cásper Bitt ese lanzamiento. Poca convicción ahí en Alberto. Y Alberto Entre Ríos en la primera parte ya transformó ante el guardameta del Portland. Pero poca convicción ahora ahí en ese lanzamiento. El marcador te permite esas frivolidades, no lanzar con toda la concentración. Y ante Cásper, portero que siempre demuestra su categoría. Ahí está jugando Albert Rojas. Balón para Carlos Ruesga. Tiene que lanzar, blocaje defensivo. Carvajal, adentro. Ha marcado el Canario del Portland. Reduce las diferencias en el marcador. 22-14. Bueno, esa segunda parte está siendo... Tiene mucho menos ritmo que la primera. Lógico, porque Ciudad Real se veía campeón. Por lo tanto, lo que quiere es matar el partido, dormir el partido. Ha parado Cásper el lanzamiento de Julio Fis. Aprovechar las opciones que tenga. Intentar correr al contraataque. Y Portland, que también ve ya que sus opciones después del primer tiempo han quedado reducidas prácticamente a nada. Pues ahora lo que intentará es, en ese segundo tiempo, reducir el marcador. Que no sea tan amplio como ha sido en el primer tiempo. Y irse a casa con una derrota más o menos honrosa. Ahí está Carlos Ruesga. Balón para Javier Ortigosa. Carlos Ruesga rectificado. Golazo de Carlos Ruesga. Este es el Carlos Ruesga que venimos conociendo a lo largo de la temporada. Con acciones tan brillantes y difíciles como esta. Una bonita acción de Carlos Ruesga. El parcial de esta segunda parte es 4-1 para Portland. El gol de Rolando Ureos. 6 de 6 para el hispano cubano. Lo que pasa es que cuando interviene Rolando, gol seguro. Gol seguro porque está teniendo unas actuaciones tanto en su equipo como en la selección magistral. Ahí está jugando Alberto Martín. David Davis como ven en el avanzado. Ahí está Carlos Ruesga. Combina con Ivano Balic. El croata con Alberto. Busca a Carvajal. Se la va a jugar blocaje defensivo de Didier Dinar. Ahora es curioso que Zupo da entrada a Carlos Ruesga y deja en el campo a Ivano Balic. Pero fíjate que primera línea ahora tiene con Alberto Martín, Ivano Balic, Carlos Ruesga. Es una primera línea más de movimiento. Es una primera línea más rápida en sus acciones. Menos potencia de lanzamiento exterior. Sobre todo con Alberto Martín que está un poquito tocado. Eso facilita la labor defensiva. Sobre todo de David Davis. Y de los segundos de la defensa. Ahí lo vemos con Pajovic. Y Nikolic. Ahora le ha ganado muy bien a la defensa Nikolic. La posición. Claro, porque ahí tienen que buscar la línea de 6 metros. Porque el lanzamiento exterior lo van a tener muy complicado. Ahí Ciudad Real que se ha relajado un tanto. Y bueno, ahora está en 7 goles Ciudad Real. Que es una ventaja amplísima. Y que le permite llevar el ritmo que más le conviene. Juega Alberto Entre Ríos. Balón para Meleses. Uribeo. Se le ha ido fuera el balón. A Rolando Uribeos. Tanta confianza. También los grandes fallan. Ahí está jugando Ruesga. Ha cortado Didier Dinar. Aunque los colegiados indican que ha debido tocar Nikolic. Aunque no están muy de acuerdo los jugadores del Portland. Dinar adentro. Gol de Didier Dinar. Sigue protestando el banquillo del Portland. 24-16. Lo que pasa es que con un partido de estas características y un resultado como el que señala el marcador. Cuando empiezas a protestar quiere decir que las cosas no te están funcionando. Ahí está jugando muy bien Carvajal. A la madera. Y de alguna manera eso es lo que le está pasando a Portland. Ha parado Casper. Bien ahora, bien ahora el contraataque de Ciudad Real. Juega Ruesga. Blocaje defensivo de Didier Dinar. Y juega de nuevo el balomano Ciudad Real. Melisic. Balón para Mirsa. Golazo. Madre mía. Ha tenido una recepción difícil con la mano derecha. Porque el balón era largo, largo, largo. Muy difícil. Y ha tenido la suficiente calidad para batir a Casper. Además el pase era muy largo. Se le había ido casi. Pero ahí a una mano recibe. Y con ese escorzo en el aire logra batir por el corto. Que también es complicado ante un portero como Casper. Es que la pista está plagada de estrellas. Vález. Balón para Carlos Ruesga. Le presiona Didier Dinar. La zona central del 5-1. Fíjate con Melisic. Dinar y Pajovic. Muy difícil. Es tremendo. Sobre todo Dinar que lleva la batuta ahí. Organiza y manda sobre sus compañeros. Bueno, campeones, campeones en el Quijote Arena. Ya ha salido la frase. Ya canta el público el campeones, campeones. Es espectacular la panorámica que les ofrecen nuestros compañeros. De unas gradas totalmente abarrotadas. De un público, de una afición feliz por lo que está consiguiendo su equipo. Imagino yo además en el palco un presidente emocionado. Porque hoy, Domingo Díaz de Mera, tiene una recompensa. Todo un esfuerzo. Toda una pasión. Porque para él el balonmano es su niña bonita. Su pasión. Y ha conseguido que toda una ciudad, toda una capital, esté rendida a este bello deporte. Y a esta plantilla dirigida por Talandu Sebáyev. Una continuidad de la que dirigió Juan de Dios Román. Y que estuvo a punto de conseguir el título continental. El gol de Petar Melisic. Además yo creo que hoy va a conseguir Domingo Díaz de Mera lo que se proponía cuando empezó en el balonmano. Hacer al equipo de Ciudad Real campeón de Europa. Porque yo creo que ese era su objetivo cuando él empezó con esa ambición y con esa ansia de ganar títulos. Y hoy va a conseguir ese propósito. Y hay que felicitarle porque realmente ha conseguido que ese equipo funcione todo a las mil maravillas. El gol de Alberto Martín quedó invalidado. Ya habían indicado los colegiados la falta. Y no pueden concederle la ventaja por estimar que Alberto había realizado pasos. Fuega Lars Jurgensen con Ortigosa. De nuevo Jurgensen. Ortigosa. Falta. Han indicado los colegiados. Jurgensen en ataque. Cosa muy inusual en Portland. Ha parado el guardameta. Dos minutos para Ades Pajovic. Efectivamente. Ahí Nikolic muy bien. Moviéndose por la línea. Y ya Pajovic ya ha ido por detrás. Paco Grande. ¿Cómo se vive en estos minutos allá abajo? Pues vemos ahora como Talandu Sebaev habla con Rutenka. Va a volver enseguida a la cancha. Pajovic había sido uno de los que más recriminaciones en el sentido amistoso había recibido por parte de Taland. Lasse Bousen adentro. 3 de 3 para el danés. Qué bien los lanza. Qué bien los lanza rectificando la muñeca en el último segundo. Fíjense cómo amenaza la derecha de Joseja y al final golpecito de muñeca pero muy duro al otro lado. Están jugando de nuevo el balomano Ciudad Real. 10 minutos 14 segundos. Cuando está atacando en inferioridad numérica el equipo castellano Manchego. Ahí empieza Melisic casi siempre las acciones ahí de circulación para dejar el balón por detrás al central. Y cuando no pues esa situación del central en esos pases al espacio de Rolando que ahora no ha podido recepcionar. Juega Jurgensen con Alberto. Encontró ahí el pasillo Alberto Martín para conseguir el tanto y poner el 26-18 en el marcador. El Quijote Arena vibrando. El público pasándoselo, vamos, en grande. La ilusión de un pueblo, sí señor. Desde aquel Puerta de Santa María pequeñito, histórico, donde nació el balomano de esta ciudad. Hasta este Quijote Arena que le incumbra como campeón de Europa. Bueno, ahora ha habido cambio defensivo en Portland, luego lo veremos. Balón para Carvajal, adentro. Cuarto tanto de David Rodríguez Carvajal. El exterior derecho con Carvajal y Albert Rocas. Bueno, ha sido lo más regular del Portland en la eliminatoria. Está haciendo mucho daño. Ahora estamos viendo ahí, ahora lo veremos. Ahí como Lubey y Carvajal están haciendo una defensa individual sobre Alberto y sobre Peter Melisic. Eso deja tres jugadores de campo solamente. Tendrá que salir Rolando a recibir. Y por lo tanto ahí intentando recuperar balones, intentando achicar espacios al ataque de Ciudad Real para que tengan dificultades. Pero ahora ya recuperan. Sí, igual la numérica en pista. La numérica vuelve Portland a los 6 metros, a ese 6-0. Ahí está jugando Alberto Entre Ríos. ¡Qué golazo! ¡Madre mía! Que lanzamiento en apoyo a pie cambiado de Alberto Entre Ríos a la misma escuadra. Esa es la grandeza de un central. Que sea capaz de dirigir al equipo, pero que también tenga capacidad de lanzamiento. Y eso Alberto lo hace a las mil maravillas. ¿Cómo se ha ido haciendo a esa posición Alberto a lo largo de la temporada? Hay otro Alberto que tiene problemas quizá para continuar. Alberto Martín se duele como de un tirón en la parte de atrás. Veremos si vuelve al juego. Y la parada... No, la parada no. El lanzamiento a la madera de Mirsa Jomba. Ahí está jugando Demetrio Lozano. Luego Lars Jürgensen. Carvajal ha parado Joseja. Ha detenido Joseja. Hombrados el lanzamiento de David Carvajal. Bien, Joseja ahí. No es fácil salir. A sustituir a Arpac Sterbic que ha tenido una actuación magistral. En esa situación ahí Joseja está demostrando lo gran portero que es. El capitán del Portland. Perdón, del Balomano Ciderreal. Gol de Carlos Ruesga. Bueno, estamos viendo ahora ya que sean... Los dos equipos han perdido ya el miedo. Están jugando muy desinhibidos porque... Cada uno está asumiendo quizás el rol que le toca hoy en este partido. Y por eso estamos viendo estas acciones de rapidez, de lanzamientos rápidos y fuertes. Y sin problemas en un lado y en otro. Ahí está jugando Alberto Entre Ríos. Balón para Olafur. Este fansón ha cortado Demetrio Lozano que ha salido ahí al cruce. Se apoya en Juancho. Ahí juega Demetrio con Juancho. Error de Juancho Pérez. Y se la entrega un contrario. Alberto Balón profundo sobre Davies. Uríos que recepciona adentro. Madre mía, es todo un espectáculo. Rolando Uríos. 28-20. Esto es un contraataque. Sí, sí. Cómo lo tiene trabajado la recepción a una mano, ¿eh? Ya sea en contraataque, ya sea en la línea de 6 metros, fíjense. Ahí cómo eleva el brazo y cómo recibe a una mano. Bueno, 28 Ciudad Real, 20 Portland, 14 minutos, 25 segundos de la segunda parte. Lubey, parada de José Jaumbrados en el lanzamiento del esloveno. Hoy el capitán del Ciudad Real puede levantar la copa. Sería su tercer equipo, ¿no? Como campeón de Europa. Lo fue con el Teca, con el Portland. Y hoy lo va a ser con el balonmano Ciudad Real. Y esto no lo pueden decir muchos, ¿eh? No. Y además, la primera vez como capitán. Él siempre dice que se acorda mucho de la del Portland. La del Teca le pilló muy jovencito. Pero que esta también le hace una ilusión tremenda porque va a recoger la copa como capitán de su equipo. Bien trabajado, bien trabajado por Jorgensen. Pero hay más jugadores que han ganado la Copa Europa, ¿eh? Con distintos equipos. Sí, Garralda, por ejemplo, con Teca-Barcelona-Portland. Yakimovic ya retirado con Minsk-Teca-Portland. Aquí Dinard. Dinard con Pellier. Dinard con Pellier la ganó. O sea que Zumba, yo creo que con Vesplen también la ganó. Zumba será la primera. ¿Ah, sí? Perdió las cinco finales que disputó. Ah, pues. O sea, Carlos Pieto ganó una con el Barcelona. Sí, sí. Era muy jovencito. Vaya pase. Vaya pase de espaldas que le ha dado Alberto. Madre mía. Oh. Exclusión para Lars Jorgensen. Pero el pase no tiene desperdicio, ¿eh? Qué pase magistral de Alberto. Y cómo están disfrutando, fíjense ahí. Oh, qué pase. ¿Cómo están disfrutando los jugadores de Ciudad Real? Porque se ven ya ganadores. Están dando espectáculo. Están disfrutando jugando. ¿Qué es lo mejor que le puede pasar a un equipo? ¡Hola, azul! Se le ha ido la rosca. Ese no es su fuerte. Pero bueno, circunstancias del equipo. Le mandan jugar ahí en el exterior. Para que Zomba descanse. A este partido se presentaban con tres títulos. John Beláut, que no puede jugar. Los tres con el Barça. Con dos, Joseja Hombrados y Carlos Prieto. Con uno, Talandu, Seballe, Folafur, Estefansson, Didier Dinaris y Rutenka. En el bando del Ciudad Real. Vaya para dónde. Cinco jugadores del Portland también han sido campeones de Europa. Joseja detuvo ese balón. Con todos esos datos que has dado, fíjate. Fíjate la playa de grandes jugadores que hay en este partido. Sí, sí. Una constelación de estrellas. Ya comentábamos en la transmisión del encuentro de ida. Que se superaban, se acercaban a las 3.500 internacionalidades entre las dos plantillas. Y que había jugadores, ocho campeones del mundo. Ocho jugadores españoles campeones del mundo. E internacionales de distintos países. Como Suecia, Dinamarca, Croacia, Eslovenia, Islandia, Francia, Serbia, Portugal. Y asimilados o nacionalizados con Cuba y Bielorrusia. De origen cubanos y bielorrusos. Siete metros indicaron los colegiados. Buen ataque ahí ahora de David Davies. Quizá un poquito de pasividad por Carvajal, que le ha dejado demasiado sitio. Pero la ha aprovechado muy bien el campeón del mundo, David Davies. Ahí está Olafur, Stefansson, el internacional por Islandia. Kasper Witt, el internacional por Dinamarca. Que requiere la presencia de los colegiados para que se pide un poquito la publicidad, ¿no Paco? Sí, también está un poco la pista mojada. Pide que se seque ahí un poco. Por si acaso tenía algún problema. Hay un detalle muy bueno que ya comentasteis en el partido de ida. Cada vez que Hombrados hace una parada o una buena acción al primero que mira, al primero a su compañero Sterbic. Hay una auténtica conexión entre ambos. Olafur, Stefansson. Vaya, con lo que le ha hecho a Kasper. Transformó Olafur de esa manera que a él tanto le gusta. Pero ante Kasper es difícil, ¿eh? Porque Kasper, si alguna cosa tiene, es que es un portero que tiene unas reacciones rapidísimas. Y ahí hay que estar muy atento y muy listo en esas vaselinas. Pero no piensen que lo hace porque el marcador está amplio, ¿no? Sino porque le hemos visto hacer ese lanzamiento con resultados apretadísimos, ¿no? Tanto con el equipo del Ciudad Real, con el Magdeburgo o con la selección de Islandia. Bueno, es un jugador frío. Que no le importa cómo vaya el marcador si él cree que ha de hacer el lanzamiento de esa forma. Bueno, y fíjate otra vez, a ver rocas, ¿eh? Lanzando desde nueve metros. Siete goles de diferencia. Está de nuevo en cancha Klaus Jacobsen. Balón para Julio Fisch. De nuevo el danés moviendo la pelota en el centro de la primera línea. Olafur, Stefansson ha salido al corte de nuevo de Demetrio Lozano. Ahí juega el madrileño. A la madera y salvó al final el guardameta José Jambraos. Exclusión para Demetrio. Muy enfadados debatiendo el banquillo. Está diciendo el árbitro que le ha dado un manotazo. Y eso los árbitros suecos, esos golpes al contrario, sin balón, lo tienen muy, muy penalizado. Bueno, pues está jugando ya Balomano-Cida Real con Klaus Jacobsen, Julio Fisch. De nuevo Jacobsen. Olafur, Stefansson. Ahí vemos a Demetrio ya en el banquillo. Juega Olafur adentro. Oh, qué bien está Olafur, ¿eh? Qué bien. Qué bien está esta temporada Olafur, Stefansson. Este es el islandés que veíamos con su selección y con el Magdeburgo. Olafur ha cogido el ritmo al equipo. Yo creo que quizás, por lo que sea, ¿no? Talán le ha dado esa confianza que quizás le había faltado hasta ahora. Porque todos veíamos y conocíamos a Olafur de Islandia. Un gran jugador. Y decíamos, pues bueno, a Olafur le falta algo, ¿no? Y este año está jugando en ataque a las mil maravillas, ¿no? Está lanzando del exterior. Está defendiendo muchísimo mejor. Y está aportando, sobre todo, juego colectivo al equipo. Ahí juega Lubey. Se frena un poco el ritmo porque se había convertido el partido en un momentáneo corre calles. Albert Rojas. Jugando con Lars Jurgensen. De nuevo Rojas. Combinando con Jurgensen. Adentro. Gol del danés. Le pone el marcador en 30-23. Ahora estamos en esa fase de que los dos equipos se han olvidado de defender. Los dos equipos quieren disfrutar en ataque, que es lo que le gusta a la mayoría de los jugadores. Meter goles, dar pases importantes. Y entonces, pues, se suceden los goles en un lado y en otro. Y eso es lo que menos le gusta a los entrenadores. ¡Uf! Falta de la defensa de Portland. Todavía en inferioridad numérica. Paco, Talán no para, ¿eh? No, Talán no para. Es que es un perfeccionista. Fijaros que la eliminatoria lleva una clarísima ventaja. Y no para de corregir absolutamente todos los detalles que él ve negativos de su equipo en la cancha. El número 10. Que como jugador fuera ya campeón de Europa con el grupo deportivo Teca. El equipo que detrás era España. Procedente del CSK de Moscú. Olafur Stefansson. Claro, es que si a un jugador como Olafur le dejas el balón controlado en la línea de 9 metros. No le sale nadie, fíjense. No le sale nadie. Le dejas lanzar libremente desde 9 metros. Pocos, pocos balones va a fallar. Se sienta Demetrio Lozano. Sale a cancha. Javier Ortigosa, que se estuvo en el doble pivote directamente. Lars Jurgensen. Balón para Carvajal. Vamos a ver qué indica el señor Peter Anson. Alpefranco. Juega Rocas. Gol de Albert Rocas. Sorprendió a Joseja en ese lanzamiento. 31-24. Este es el buen hacer de Albert Rocas. La defensa confía en que ese es un jugador de segunda línea que no lanza. Ahí le dejan maniobrar y lo mismo que le ha pasado antes con Stefansson. Es un jugador que tiene buena muñeca y sorprende al portero. Bueno, está jugando la fura Stefansson con Klaus Jacobsen. Julio Fisch. De nuevo Klaus. Combinando con Julio. Le presiona Juancho. Falta de Juancho indica el señor Ulson. Ahí tienen al extremeño. Fisch. Bueno, pues con fortuna. La verdad que Ciudad Real está en racha. Le sale todo bien en esta eliminatoria. Por lo contrario al Portland. De dos maneras, esa finta de Julio. Esa finta de Julio en el aire. Al lado contrario, muy buena, eh. Y el gol de Didier Dinar. Que también se suma a la fiesta. Sí, cómo no. Le gusta, le gusta salir al contraataque también. Pocas opciones tiene de jugar en ataque, pero siempre que lo puede las aprovecha al máximo. Anecdóticamente, Dinar ganó su Copa de Europa con el Montpellier frente a Portland. Allí sí que fueron otros factores. En una eliminatoria muy controvertida, por cierto. Sí, otros factores. Ahí Portland pagó una actuación arbitral nefasta que fue contra los intereses del equipo de Zupo. Ahí nos virlaron una Copa de Europa. Y dígonos al balomano español, claro. Ortigosa, adentro. Bien, Javier Ortigosa. En ese lanzamiento también muy característico suyo. Amenazando al ángulo largo, esperando la reacción del portero y lanzando en rosca al corto. Fíjense ahí cómo José Ja se va al centro. Y el balón en rosca al corto. Julio Fisch, balón para Junes Kalman. De nuevo Fisch con Klaus Jakobsen. O la Fure Stefansson. Pues estos equipos se tienen que ver. Las caras todavía en esta liga, en esta temporada. Abrirán la Copa de Su Majestad del Rey en Vera. Cuartos de final. Vaya eliminatoria. Y luego, en el último partido de liga, se las verán aquí en el Quijote Arena. Julio Fisch ha machacado sobre la portería de Kasper Bitt. Poniendo el marcador en 34-25. Y el público, y el público que se lo está pasando tremendo. El grito de campeones, campeones. Ha cortado Ciudad Real en intensidad defensiva. Juega o la Fure Stefansson. Juega o la Fure Stefansson. Qué gran espectáculo está realizando el equipo castellano-manchego. Que ha salido a por todas. Ha salido como si necesitara conseguir la victoria imperiosamente. O conseguir una ventaja en el marcador. Falta en ataque. Que le pitan los colegiados a Klaus Jakobsen. No ha querido dejar ni la más mínima oportunidad al Portland. Oiga, Jonas Kallmann. Animado, llevado en volandas por estos 6.000 espectadores. Que abarrotan el Quijote Arena. Aunque también hay que felicitar el ánimo con el que han venido. Los pocos seguidores de Pamplona, de Portland. Pero que han llegado hasta aquí. Ilusionados por estar junto a su equipo en los momentos difíciles. Y eso también es de agradecer. Sí, sí, sin duda. Yo creo que iba a decir que Talan les ha dicho a sus jugadores que el partido era 30 minutos. Que si en 30 minutos resolvían el partido, la copa estaba en casa. Y así lo ha hecho Cisla Real. Ha hecho 30 minutos magníficos, espectaculares. Con muy pocos errores. Y eso le ha permitido irse al descanso con esos 10 goles que prácticamente le daban el título. Bueno, pues estamos a poquito más de 5 minutos para proclamar al nuevo campeón de Europa. El balonmano Ciudad Real, Lasse Boussen. Transformó desde la línea de los 7 metros. Vaya latigazo. 34-26. Con el gol del jugador danés. Fíjate quién está en el pivote de Ciudad Real. Siaray Rutenka, sí, señor. Madre mía. Yo creo que es la primera vez que lo veo en esa situación. Aunque a veces convierte y tal, pero... Sí, él se desdobla en muchísimas ocasiones. Pero ya de iniciar la jugada de salida como pivote. Sí, sí. Pivote fijo. Ahí está Julio Fis. Balón para... David Rodríguez Carvajal adentro. Gol del Canario que ya suma 5 goles. 34-27. 7 goles de diferencia para el cuadro castellano manchego. ¿Qué se va a hacer con el título? ¿Qué se va a proclamar campeón de Europa dentro de 4 minutos y 5 segundos? El público que sigue animando a su equipo, al que será nuevo campeón de Europa. Juega el Juna Skalman. Rutenka adentro. Bueno, pues lo ha hecho al estilo Rolando Urión. A una mano recepcionada. Sí, señor. Ahí Rutenka ha cogido el sitio y con toda su envergadura, muy bien, muy bien en esa situación. 8 goles de diferencia para el balomano Ciudad Real a los que hay que sumar los 6 de ventaja conseguidos en Pamplona. Lars Jurgensen. Balón para Carlos Ruesga. Jurgensen con Albert Rojas. Falta de Rutenka. Exclusión. Así lo reconoce. Enseguida Rutenka ha dicho sí, sí, mío, mío. Ahí Albert es mucho más rápido que él. Mucho más explosivo en la finta. Ahora, y Rutenka ahí con los brazos abiertos, pues le da en todo el rostro. Hay un detalle muy bueno. Se han estropeado los marcadores. Quizá por el problema de frecuencias o por alguna otra razón no funciona ninguno. Pero ya antes, en el que mira todo el rato Talandu Sevalyev, ponía un gol menos. Y así se lo había hecho indicar a los jueces aquí en la mesa. Aunque en los de enfrente de él ponía 35. Ahora ya no funciona ninguno de los tres. Bueno, 35-27. Ese es el resultado actual. Vamos a ver qué determinación adoptan los colegiados que se acercan a la mesa. Allí está Leopoldo Kalin, el esloveno que jugó en España, en Córdoba. Y que habla perfectamente nuestro idioma. Muy bien. Lo que pasa es que ahora van a tener que hacer esos cuatro minutos que quedan de forma manual. Y claro, no sé si no vamos a saber exactamente cuál es el tiempo que falta. Pero ahí tenemos a Paco Grande en la mesa de cronometradores que nos tendrá que ir ayudando. Porque se va a efectuar el cronometraje manual. Eso es lo que están intentando ponerse de acuerdo aquí en la mesa. Está Julio Lozano, delegado del Balomano Ciudad Real, junto con los cronometradores y jueces. Delimitando ese tiempo que efectivamente va a ser tomado manualmente. De acuerdo ya con el delegado de la EHF. El marcador, como bien habéis señalado, 35-27. Y enseguida vamos contando tiempo. Bueno, pues ya nos irás informando del tiempo a medida que se acerque el reloj hacia el final del partido. 26-40, Luis, a partir de ahora. ¿Cuánto? 26-43. Vale, pues ahí está Albert Roca. Se ha parado José Jaumbrados. El lanzamiento del extremo internacional español del Portland San Antonio de Pamplona. Pues fíjate, Kiko, mis señores telespectadores, ya está todo preparado aquí en Ciudad Real. Hoy va a ser una noche larga en Ciudad Real. Mañana es festivo. Ha vuelto, ha vuelto. Ha vuelto el marcador. Ha vuelto el marcador. El tiempo por lo menos. 27, estamos en tres minutos. Y nos comentan que mañana a las ocho y media, día festivo, día uno de mayo, desde el balcón del ayuntamiento se ofrecerá la Copa de Campeón de Europa. ¿A toda la afición de Ciudad Real? A toda la afición y yo creo que a toda la ciudad de Ciudad Real, ¿no? Y en definitiva también a todo el balomano español, porque hoy la Copa de Europa se queda en España. Se quedaba con la presencia de los dos equipos españoles, que han sido los dos mejores de Europa. Yo creo que hay que decir que el público de Ciudad Real está con el equipo. Lo ha arropado prácticamente todos los partidos, porque el Quijote Arena prácticamente está siempre lleno y por lo tanto esa afición que tanto se merece, yo creo, en esa Copa de Europa también, ¿no? Ahí está Carlos Ruesga. Balón para Albert Rojas. Ruesga. De nuevo Albert Rojas. Grito de campeones, campeones. Lubey. Parada de José Jaumbrados. Juega ya de nuevo Portland, que ha atrapado la apertura del guardameta contrario. Ruesga con Carvajal. Dos minutos. Intenta finalizar en el campo contrario el Portland, atacando como hacen los grandes. Siempre mirando hacia adelante, a pesar de ser derrotados, a pesar de haber caído, quiere hacerlo Portland con la cabeza bien alta. Y esto es todo un ejemplo del poderío de la Liga Alianza Sobal, del poderío del balomano español, campeón del mundo, subcampeón de Europa a nivel de selecciones. Y fíjate, finalista y campeón de Europa. Lasse Boussen en la línea de los 7 metros. Golazo de Boussen. 5 de 5 para el danés. 36-28. Esto es una gozada para el balomano español, Kiko. Disfrutar, disfrutar con el juego de Ciudad Real, que sin duda se merece el título. Y también, pues bueno, darle la enhorabuena a Portland, porque ha dejado en la cuneta, no lo olvidemos también, a dos equipos españoles más. A la de Mar y al Barça. A la de Mar y al Barça, que tuvo una eliminatoria muy complicada. Y hoy yo creo que está cayendo aquí, pero con la cabeza alta. Por lo tanto, a veces también hay que saber perder. En efecto, así también se hacen los grandes y el Portland es uno de los grandes de Europa. Gol de Searay, Rutenka, que se encara ahí con Demetrio Lozano, que va por él. Hay que atrapar a Demetrio, el árbitro lo coge del brazo. Vamos a ver los colegiados que deciden. Ha marcado Rutenka y se ha encarado con Demetrio. Ahora José Jombrados como capitán intenta calmar los ánimos de Rutenka. Yo creo que Rutenka ha empezado caliente el partido, ya porque en Pamplona no pudo desplegar todo su juego. Y sería una lástima que después de un partido, yo creo, disputado de poder a poder, con ventaja y con poderío superior de Ciudad Real, pero que ahora, a un minuto del final, hubiera, pues bueno, estos encontronazos que ahora ya no llevan a ningún sitio. Últimos segundos. Atención, estamos a 30 segundos. El banquillo, Paco, el banquillo de Ciudad Real. Una fiesta, ¿eh? El banquillo, una fiesta. Todos abrazados, todos de pie. Agotando ya estos últimos segundos, todos saltando. Hombrados haciendo la ola a sus compañeros. El pabellón homenajeando al gran equipo, nuevo campeón de Europa, Balomano Ciudad Real. Además, Talandu se va y le dice a Rutenka, 20, 20, métete en el banquillo, sale Pajovic de pivote. Bien hecho. Muy bien, muy inteligente Taland, ¿eh? Que acabe la fiesta en paz, que se diviertan sus jugadores. Un disparo de Fisk, últimos segundos, nuevo campeón de Europa, el Balomano Ciudad Real. Luling con Taland. El sueño hecho realidad, Paco Grande. Luling, Talandu se va y es enhorabuena. Gran equipo de Balomano Ciudad Real, gran fiesta para todos vosotros. Perdón. Enhorabuena por este gran triunfo, Talandu. Sí, muchas gracias. Te lo merecías, os lo merecíais. Bueno, yo creo que el equipo ha hecho un grandísimo torneo en la Liga de Campeones y creo que los jugadores merecen este título, ¿no? El Balomano os lo debía, te lo debía. El Balomano te debía y también al equipo este gran triunfo, después de lo del año pasado. Hombre, por supuesto, es una alegría y satisfacción enorme por todos los jugadores, por todos los aficionados que han sufrido el año pasado. En el último instante, pues, me acuerdo siempre de esta última jugada, he fallado y, bueno, este año estoy feliz de poder devolver lo que quizás he quitado el año pasado. Ahora sí que saltarás y estarás alegre, ¿no? Ya se ha acabado todo esto. Bueno, estaré contento, pero lo primero es máximo respeto hacia el rival y ya lo lo veremos. Bueno, muchísimas gracias. Elegante Talandu Shevallef, ¿eh? Contento, feliz, pero respetando a un rival como Portland San Antonio de Pamplona en esta final de dos equipos españoles, los dos mejores de Europa, como así lo dice el palmarés de uno y otro en esta edición de la Liga de Campeones. Uno finalista, Portland San Antonio, otro campeón, pero elegante Talandu Shevallef. Paco, ¿qué nos cuentas más en la pista? Sí, porque hemos sufrido mucho para llegar hasta aquí. Solo un segundo, Jota. Luirmi, estoy con hombrados. Sí, tú decías ayer, no sabrías cómo reaccionarías en esta tercera Copa Europa. Ahora ya la tienes. ¿Cómo te sientes? Es muy difícil, pero creo que hemos sufrido mucho para llegar aquí. El año pasado fue muy duro y creo que toda la fuerza y todas las ganas del año pasado la hemos convertido en esta alegría de hoy. ¿Esta es la mejor de las tres? ¿Esta mejor que con el Portland? Es la mejor, es la mejor de las tres. Es la última, es la mejor, es la tercera. Es mi tercer hijo todo, o sea, estupendo. Enhorabuena. Está feliz, está feliz José Jaombrados, campeón del mundo, subcampeón de Europa. Fíjate, José Jaombrados se va saltando feliz. Tres veces campeón de Europa con el grupo deportivo Teca en la temporada 93-94, con el Portland en la 2001-2002 y hoy con Ciudad Real en la 2005-2006. Extraordinario el palmarés de José Jaombrados. Ahí tienen a José Jaombrados. Feliz por esa victoria, mientras vemos las mejores imágenes del partido, mientras ya en la pista se preparan las autoridades para realizar el acto protocolario de entrega de trofeos. Ahí están, jugadas de dinar. Hemos visto a José Jaombrados como quitaba papelillos de balón. Ese balón que yo creo que se quiere quedar de recuerdo el capitán. Paco, dime. Un hombre que sin duda se lo merece. Domingo Díaz de Mera. Hombre, el presidente. La culminación de un sueño. Felicidades y enhorabuena. Muchas gracias. ¿Qué pasa por tu cabeza en estos momentos? ¿Tú crees de alguna forma el gran constructor en el sentido deportivo de este equipo? Pues hombre, yo creo que ahora lo que se me viene a la cabeza es que es el comienzo de una nueva etapa para el Club Balón Mano Ciudad Real. Y bueno, espero que seamos capaces de conseguir todo lo que pretendemos conseguir en los próximos cinco años. Esto no es una locura. Esto no es un sueño. Esto no son molinos. Esto es una realidad. Fuiste alguna vez, Quijote, y ahora ya te ves con los pies en el suelo. Pues sí, la verdad es que es un sueño que hemos conseguido después de luchar durante muchos años. Y la verdad que al final ha sido más fácil de lo que nosotros esperábamos. Pero eso no quita méritos a Portland. Portland ha llegado a esta final con muchos lesionados. Y yo quiero desde aquí darle un abrazo a la afición de Portland. Y decirles que tienen un grandísimo equipo. Que sean conscientes de que la situación por la que atravesaban no era la más idónea. Y de verdad que lo que tienen que hacer ahora es apoyar a su equipo y ser animosos con él. No críticos. Felicidades que te vas a perder la fiesta. Muchas gracias. Enhorabuena, sin lugar a dudas. El Barcelona primero en el palmarés de la Copa de Europa con siete títulos conseguidos. Con cinco el Goomersbach y por parte de españoles además del Barça. Teca, el Gorriaca, Portland. Y ahora se suma el balonmano Ciudad Real. Va a iniciarse el acto protocolario de la entrega de trofeos de esta final de la Liga de Campeones. La entrega de medallas. Primero imaginamos para el equipo subcampeón. Ahí está Domingo Díaz de Mera. A su izquierda, el presidente de la EHF, el noruego Torlian. A su derecha, el secretario general Biderer. Ahí hemos visto al presidente del Congreso, Manuel Marín. También está el presidente de Castilla-La Mancha, don José María Barreda. Presidente del Partido Popular, don Mariano Rajoy. Que no se han querido perder junto al alcalde de la ciudad, de Ciudad Real, don Francisco Gil Ortega. Este partido, el público premia deportivamente la aparición en la pista de los jugadores del Portland San Antonio de Pamplona. Aquí no puede faltar nunca la presencia del Quijote. Y ahí están los jugadores también deportivamente aplaudiendo a esta gran afición. Y a los representantes de la suya, que también se han estado presentes en el Quijote Arena. Ahí vemos a Carvajal, a Lars Jürgensen. De todas formas, Paco Grande en las caras se denota la desilusión, ¿no? Después de esta eliminatoria tan aciaga para Portland. Pues no he entendido muy bien tu pregunta, Luz. No, decía que tú desde allá abajo podrás observar mejor. Antes de que se produzca la entrega de premios. Intentaremos hablar con alguien de Portland, porque desde luego se lo ha merecido, como bien lo han reflejado, Domingo de Ida, Natal Andúce Valle. Buscamos a Zupo Kishoain y enseguida os pediremos paso desde la cancha. Bueno, pues ahora se están realizando. Ahí este es el presidente de la IHF, el señor Lian, que inicia la entrega de medallas. Hemos visto a Ortigosa, Thomas Benson, fíjate. Seis títulos de Europa para Thomas Benson, ¿eh? Cinco con el Barcelona, uno con el El Gorriaga. Es que grandes jugadores en Portland que han sido campeones del mundo, subcampeones de Europa. Y eso, lógicamente, es una decepción, porque cuando juegas en un equipo grande y no puedes conseguir títulos, pues la decepción se nota en las caras, ¿no? Vemos ahí al presidente de la Federación Española de Balomano, Jesús López Ricondo. José Ignacio Sanmiguel, con cara de circunstancias, es lógico. Vemos al secretario de Estado para el deporte, el señor Lisabeski, que ha viajado desde Praga, donde estaba con el baloncesto, para estar también con el balomano. En este momento clave para el balomano español, en definitiva. Vemos la cara de circunstancias de Nikolis, de Balic, de Jurgensen. Hombres competitivos al máximo, hombres ganadores. Paco, dime. Rápidamente con Demetrio Lozano. Es un momento ahora amargo, pero bueno, con el tiempo lo recordarás, que aquí estuvisteis en la final también. Bueno, pero muy amargo, ¿no? No hemos estado a la altura en la final, ¿no? Hemos estado muy por debajo de nuestro nivel, nos han podido en todo momento. Hoy no hemos sido en ninguna opción. Y en casa también nos pasarán por encima, ¿no? Yo creo que son dignos vencedores. Nosotros hemos llegado al final. Bueno, es también un premio, es muy difícil. Pero bueno, hoy dolidos. Pues ojalá que tengas más oportunidades. Gracias. Ha reconocido, ¿eh? Sí, sí, sí. Y en esos momentos es difícil reconocerlo, ¿eh? Efectivamente. Y ahí honra Demetrio. Sí, sí. Porque ha sido sincero en sus palabras. Nos han pasado por encima. Exactamente. No hay nada que decir, Ciudad Real. Sin duda, justo vencedor. Ha sido mejor en los dos partidos. Mira qué cara, mira qué cara. Sí, sí, hombre. De un ganador nato como Lars Jürgen. Son hombres que lo han ganado, pues, lo han ganado mucho en el mundo del balonmano. Me cardo honduriño. Y encontrarte en esa situación que has perdido los dos partidos, y además sin ninguna opción, con él muy duro. Bueno, pues, le toca el turno al equipo campeón que sube al cajón. Ahí está, la plantilla de ensueño. Sin duda, la mejor plantilla del mundo. Campeón de Europa, el balonmano Ciudad Real. En un momento histórico para la entidad castellano Manchega, que todavía, que nació en el Puerta de Santa María, ahí tiene a Tal Andusevalle, el número 10, el hombre que devuelve la copa, como ha dicho antes en la entrevista a Paco Grande. Que devuelve la copa que no pudo darle a su afición en el Palau Blaugrana. Es curioso que un hombre que, como jugador, fue tan grande que lo ganó, pues, prácticamente todo como jugador, no pudiera ganar esa copa de Europa. Y en el primer, en el primer año como entrenador... Mira Mirza, mira Mirza. Dice, ya, por fin, por fin, esta es mía. Domingo Díaz de Mera abrazándose a Tal Andusevalle con esa medalla. Mirza Jomba con Olafur, Estefansson, Klaus Jakobsen, que dejará Ciudad Real, pero con una medalla de oro. Campeón de Europa, Didier Dinar, que ya lo fue con Montpellier, es campeón del mundo con Francia, pero está feliz en España, en Ciudad Real y con su equipo, ¿no? Date cuenta, Mirza Somba, cinco finales que había jugado, no había ganado ni una. Es que pilló al Barça tres años con el Zagreb, después el Vespren tampoco pudo. Tiene que ser una explosión de júbilo importante, ¿eh? Y la afición de Ciudad Real es Jonas Kalman, el joven jugador sueco Alberto Entre Ríos, campeón del mundo. Rolando Uriós, también campeón del mundo, pero feliz. Arpas Stervik, un hombre fundamental en la eliminatoria, un genio en la portería internacional. Mira Díaz de Mera cómo se abraza a todos sus jugadores. Hoy Ciudad Real va a tener una noche larguísima, las calles de Ciudad Real van a ser toda una fiesta. Ahí está el alcalde de la ciudad también besando al aficio del club. Y atención, porque el señor Barreda, presidente de Castilla-La Mancha, junto al presidente de la IHF, dan la medalla, perdón, la Copa de Europa de Campeones al capitán José Jambrados. Balonmano Ciudad Real, campeón de Europa. Y además, Joseja levantando el trofeo. Fíjate la alegría que tiene Joseja, ¿eh? Feliz José Jambrado, los miles de papelillos con los colores de Ciudad Real. Ahí está Joseja, el cava que también salta, se presenta en el pabellón desde el podio. Campeón de Europa, el Balonmano Ciudad Real. Una afición contentísima, una plantilla feliz hoy por lo conseguido ante otro de los grandes como el Portland San Antonio de Pamplona. Pero como decía Demetrio Lozano, Ciudad Real pasó por encima del equipo navarro y se merece el título que le acredita como equipo, mejor equipo del continente. Ahí Raúl González abrazándose a David Davies. Fíjate qué estreno de los dos técnicos, Talandu Sheváyev y Raúl González. Por eso decía yo que el primer año como entrenador y ganar la Copa de Europa... Bueno, se está poniendo de moda esto. El año pasado debutaba Chesco Spar y campeón de Europa. Este año debuta Taland, campeón de Europa. El próximo debutante ya sabe lo que va a conseguir. Habrá que cambiar al entrenador cada año a ver si consigue la Copa de Europa. Bueno, ahí tienen a Roland Dureos, un genio. Bueno, lo que pasa es que... Paco Grande, Paco Grande. Pues estamos aquí al lado de todos ellos. Ahí están todos encima de la Copa de Campeones de Europa. Aquí junto a ellos, Julio Fismich se asombra, el hombre que después de cinco intentos lo consigue por fin. Talandu Sheváyev sonríe. Vamos a ver si podemos aguantar para hablar con el genial jugador croata. Vamos a ver. Tenemos ahí, esa es la foto, ¿no? Esa es la foto histórica. Todos con la Copa, celebrando este triunfo tan importante del balonmano español en general y del balonmano de Ciudad Real en particular. Bueno, pues vamos a ir poco a poco poniendo ya el punto final a esta transmisión, el día que... Viene Somba, viene Somba. Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a... Perdonar, compañero. Vamos a aguantar un poquito, un poquito. Vamos a ver. Enhorabuena porque tu récord negativo se acabó. Por fin lo conseguiste. Sí, al final tengo esta copa. Después de seis años, este es mi sueño y ahora estoy feliz, hombre. Tengo todo que quería y estoy muy, muy contento. Bueno, un saludo para Croacia, un saludo para Croacia, ¿no? Por lo menos. Sí, ahora... No hay más, no hay más. Eso es. Muchas gracias. Bueno, pues gracias, Paco Grande. Buenas palabras de Mirsa Somba. El equipo paseando la copa, el trofeo a lo largo del pabellón. Y nosotros ponemos el punto final. Gracias por su atención. Enhorabuena al balonmano Ciudad Real. Señoras, señores, desde el Quijote Arena. Muy buenas tardes. Felicidades, Ciudad Real. Buenas tardes. Buenas tardes.